LOS CHICOS DE CALIBRE 50 CONSTANTEMENTE SE ESTÁN PRESENTANDO EN LAS VEGAS, PERO CON LA MISMA VELOCIDAD QUE LLEGAN, ASÍ MISMO CANTAN Y SE VAN. ESTA VEZ TUVIERON QUE PASEAR POR LA CIUDAD DEL PECADO Y LAS CÁMARAS DEL GORDO Y LA FLACA. CONTENTOS Y FELICES ESTAR POR ACÁ EN LA CIUDAD DEL PECADO. ¿SABEN DÓNDE ESTAMOS EXACTAMENTE? QUIERO PENSAR QUE ES EL FAMOSO EMBLEÁTICO DEL WELCOME TO LAS VEGAS. AROVECHANDO QUE SIEMPRE ESTE DAD DE LA SEA DE LA SON DE LA SOBRE. AROVECHANDO QUE ESTE DAD DE AQUÍ EN LAS PELEAS Y LOS SHOWS DEBERÍAN DE LLEVARNOS A DAR UN TURNO. PERO YO NO ME FAZO RESPONSABLE. NÓ, 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 NÓ SOMOS MÁYOR DE EDAD NÓS. DONDE FIRMAMOS. CHICOS LISTOS PARA ESTA AVENTURA? ESTAMOS LISTOS. ADELANTE, ADELANTE. ESTÁ BUENA ESTA LIMO. EL GORDO Y LA FLACA PAGA. Paseando en nuestra flamante limusina Nos enteramos que ya nuestros amigos Están bastante más tranquilos Porque después de casi siete meses Sin poder cantar en los Estados Unidos Finalmente ya resolvieron Todos sus permisos de trabajo Nosotros siempre hemos estado A lo que la ley marca Nuestros impuestos, nuestra compañía Todo está al pie de la letra Porque justamente tratamos de evitar eso Porque al final de cuentas Hay que tomar en consideración Que los Estados Unidos Después de México Para nosotros es el mercado más importante Entonces siempre tratamos de hacer las cosas bien Los integrantes de Calibre 50 Tienen muchas cosas en común Pues además que los cuatro No pasan de los 30 años A todos les encanta la fiesta Y por supuesto la buena música Cuando están por Las Vegas, Nevada Estamos frente al Casino Bellayo Aquí se grabó parte de la película Ocean's Eleven con Brad Pitt y George Clooney Sí, claro Es un clásico No nos pude llevar a Francia Pero aquí en Las Vegas tenemos el Casino Paris Yo la habíamos visto Lo habíamos visto Lo habíamos visto así Ahí está Bueno, ahora nosotros Te vamos a llevar del tour Por uno de los lugares favoritos ¿Ahora dónde? Los tacos del gordo Claro que yo conozco los tacos del gordo ¿A quién las quieres? ¿A quién las quieres? Ah, yo digo que Vegas hay todo Hay todo Absolutamente todo Lo que quieras Hay para todos los gustos Para todos los sabores ¿A quién las quieres? ¿A quién las quieres? ¿A quién las quieres avalarme? ¿A quién las quieres? Gracias.